Esto ocurrió en un directo de Instagram casi a las 6 de la mañana, justo en el momento histórico en el canal en el cual llegábamos a los 4 millones de suscriptores Sois unos cabrones Hostia, tío Que los tenemos Que acabamos de puto llegar Que acabamos de puto llegar a los 4 millones A las 5 y 22 de la mañana, tío 4 millones ¿Qué pasa, gente? No puedo gritar, mucho es muy tarde No, no No, no, no Corta, 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 corta Que acabamos de bajar 50 suscriptores Que coño Suscribiros a otra No, tío, acabamos de bajar Que coño, que coño Que cabrones Acabamos de bajar 140 suscriptores Lo único que ahora, pues, yo que sé Somos 150 menos Así que si todos los que estáis viendo el directo Os podéis volver a suscribir De verdad que os lo agradecería en el corazón Vale, parece que ya está subiendo Muchas gracias Porque estaba yo te emocionado Llegando A los 4 millones Y de repente ahora tengo 150 menos Ya está subiendo de nuevo Está volviendo la gente Joder, un puto directo de Instagram Lo que hace Chicos, vamos a llegar de nuevo Mira este pico Vamos a llegar de nuevo A esos 4 millones de amos de música y todo Si me da tiempo Hostia, me va a dar tiempo ahora 4 millones Aquí en directo De Instagram Faltan 10 Sois unas putas trolls 4 4 Faltan 3 Vamos A la siguiente llegamos Ahí está Vamos Vamos 3, 2, 1 El último 4 millones Ahí está Ahí está 4 millones No sé qué decir, tío No sé qué decir Es que yo que sé, tío Es que son 4 millones de personas Que siguen el canal 4 millones He despertado a todo el mundo Pero me da igual 4 millones 4 millones 4 millones Voy a salir a la puta calle A gritarlo Tío, son 4 millones de personas Tío, es que me da igual Es que voy a salir a la puta calle, tío 4 millones Y así fue, chicos Como la noche en la cual Llegamos a 4 millones De suscriptores En el canal de Pegasus Una de las mayores troleadas Hay que ser muy trolls Y muy Para justo cuando llegamos A empezar A desuscribiros Pero bueno Esto ya está 4 millones Y aquí se queda todo No hay especial Que sea especial, chicos Que si hay maldito especial Por fin ha llegado el momento En este video De contaros Que es lo que vamos a hacer Muchísimo tiempo Ocultándolo Metiendo hype Y por fin Os puedo contar En qué va a consistir El especial 4 millones Seguramente En este video Me notaréis Más ilusionado Más feliz De lo normal Pero no es para menos Porque No me sale ni la palabra De el ímpetu Las ganas El trabajo Que le he puesto Al especial 4 millones De verdad, chicos Que no lo he hecho Con ningún video Con ningún directo En el canal Y mira que tenemos Videos que lo han petado Esto va a ser Lo más especial Sin duda Hasta la fecha En este canal El especial 4 millones No va a ser un video Van a ser Dos videos Van a llegar Este fin de semana Si este video Lo estoy subiendo A jueves 15 de junio El 17 de junio Este sábado Vais a tener El primer video El primer especial Y el domingo Domingo 18 de junio El segundo ¿Vale? Quiero que quede claro esto Porque son dos videos El especial Y va a estar guapisimo ¿De qué es cada video? Espero no haberme equivocado En las fechas Estoy mirando aquí El calendario Sábado 17 Y domingo 18 ¿Sí? ¿Todo ok? Venga, vamos Una de las cosas Que más os gusta En el canal Es que os regale cositas Y este sábado Va a llegar el sorteo Más grande Hasta la fecha Si supierais Los premios Que vamos a sortear Es una puta locura ¿Vale? Y este sábado Empezará El mega sorteo Ese va a ser un video Va a ser Un video del especial Pero el tocho El gordo La mega polla Llega el domingo No sé cuántas horas Le me Le Le Estoy nervioso No sé cuántas horas Se ha llevado el video Del domingo Pero Demasiadas Os lo prometo Vale Vamos a relajarnos un poquito Tenemos Sábado Sorteo No es un sorteo más Es El sorteo Ya os enseñaré En el video Los premios Que los tengo ahí A mi izquierda Cómo participar Y todo eso Os va a encantar De verdad Pero este domingo chicos Subo Gracias a ti Una canción Un tema Que hemos creado Para el especial Cuatro millones En el canal No puedo expresar La ilusión Que me hace subir ese video Porque en una canción Hemos narrado Hemos cantado Lo que es este canal Lo que significa para mi Lo que transmite Dándoos las gracias Y al fin y al cabo Repasando toda la historia Y no os quiero hacer más spoiler Pero a mi se me ponen Los pelos de punta Cuando escucho esa canción Vale Me surgió la idea loca De hacer un tema Una canción Por los cuatro millones Y yo Sin tener ni idea De con quien hablar De como se hace una canción Etcétera Contacté con mi amigo Martín Con el cual Subí una foto a Instagram Hace ya bastante tiempo Cuando estábamos grabando La canción A día de hoy Cuando estoy subiendo este video Seguimos trabajando En que el especial Sea la hostia O sea Aún no lo tenemos terminado Imaginaos El esfuerzo que le hemos metido Chicos Yo no me quiero enrollar más No quiero haceros más spoilers Simplemente creo que con este video Os transmito la ilusión Que me hace subir Este especial Cuatro millones Sábado Mega sorteo Ya veréis los premios Y domingo Canción Que resume Todo lo vivido en el canal Y expresa Cantando Todas las emociones Y para terminar este video chicos Quiero dedicar los últimos momentos A hablar sobre Gamergy El evento más importante De eSports Que se celebra a nivel Nacional Y que llega el fin de semana que viene Muchos me estáis preguntando Si estaréis allí Tiene heretics Blablabla Os cuento todo Gamergy es la semana que viene 23, 24 y 25 de junio Como os digo Es el evento más importante De deportes electrónicos De España Heretics Tiene bastante Que hacer allí Y por supuesto Voy a estar En el evento se decide El campeón nacional De League of Legends De Call of Duty Y de Clash Royale En el juego que digamos Más tenemos que hablar Es en Call of Duty Que ganamos la fase regular Y empezamos directamente En las semifinales Que serán el sábado Creo que a las 12 y media Y si ganamos La final a las 4 En League of Legends En función de lo que pase Mientras estoy grabando este video Nos jugaremos El ascenso a Super League Ahora Y en Clash Royale Pues sabéis que soy el campeón De mi casa Heretics va a tener un stand Va a tener una zona habilitada Para que podáis venir Va a haber muchos más youtubers Porque están Agustín Ampeter Giorgio Estaré yo Por supuesto Y allí para lo que queráis Gente Si queréis que os firme el pecho Si queréis un abrazo Lo que queráis De verdad Allí para conocernos muy bien Y por último chicos Deciros que si tenéis pensado venir Os dejo un enlace en la descripción De la venta de entradas Pero No son entradas normales Son entradas especiales Con las que automáticamente Entráis en un regalo Por parte del club Veretis Creo que es una pulserita Y además en el sorteo De 7 packs De nuestros patrocinadores De en plan Si llamas camiseta firmada Si llamas mando Si llamas un pene bien gordo O sea Unos packs de la leche Y diréis Vale Gref Pero esta entrada Será más cara No Cuesta exactamente lo mismo Pero es como que La compráis apoyando al club Y cuesta exactamente lo mismo Ya os digo El mismo dinero Y entráis automáticamente En el sorteo de esto En los regalos Y ya está Es como una forma de apoyarnos Como os digo chicos Deis enlace en la descripción El evento va a ser la pota Hostia Estaremos por ahí dando mucha caña Y ya os pondré por Twitter O por algún sitio El calendario De actividades Que vamos a hacer Las entradas En la descripción Recordad Si queréis venir Y que nada Que muchas gracias por el apoyo Mañana creo que subiré La recopilación De los mejores El suelo Es lava de vosotros Mis suscriptores Que me hayáis enviado al correo Por Twitter Y todo eso Aunque si queréis salir Mejor al correo Que está más organizado Y lo veo mejor Y este fin de el especial 4 millones Sin más que decir chicos Simplemente Gracias de corazón Por todo Me despido por hoy Este fin de especial Y el fin de que viene Game of G Nos vemos allí Un fuerte abrazo Chao chao Chau 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 Chau